Junto a esta fuente, y siempre en zonas húmedas, crece una planta que se llama vinca pervinca, vinca mayor, vinca menor, pero todas ellas coinciden en que tienen una flor que puede ser azul o blanca. Y se trata de una planta muy medicinal, aunque hay que tener cuidado, porque en el uso popular no se aconseja, hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque en sí la planta es tóxica, entonces venden los herbolarios, venden las farmacias, pero siempre en unas dosis muy, muy exactas. De cualquier manera, si la consumimos por nuestra cuenta, con la debida precaución y siempre aconsejados por un especialista, vamos a obtener sus beneficios también. Lo que es la vinca pervinca, es una planta que se ha descubierto que sus propiedades son capaces de combatir algunos tipos de cánceres, que igualmente también bajan la tensión sanguínea. Es una planta antidiabética, y sobre todo esta plantita, aquí donde la veis, en sus preparados, se aconseja para cuando nos ha dado un infarto de miocardio, para recuperar, para recuperar el músculo del corazón. Podríamos usar, con muchísimo cuidado y siempre asegurándonos de que algún experto nos aconseje, 20 gramos en un litro de agua de sus hojas y flores. Es una planta verdaderamente efectiva, pero con una toxicidad que debemos siempre tener en cuenta, especialmente las mujeres embarazadas. Nunca se aconseja en caso del embarazo. Y por lo demás, pues la planta es muy bonita para jardinería. De forma natural veis que crece en forma de enormes extensiones, de grandes capas verdes, que ya de por sí son bonitas, pero más aún cuando en primavera le salen las flores azules, blancas... En fin, espero que os haya gustado esta planta, no sé si la conocíais, y os la recomiendo para tener en una macetita o especialmente en el jardín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!